... Bueno, estamos en Torremolinos, en el quinto expo congreso andaluz... ...y bueno, quiero presentar una promoción... ...que es la promoción Saborea el éxito... ...que comprando dos máquinas de Unidesa... ...regalamos un jamón 5J... ...es una promoción que hace exclusivamente Orenes... ...que al principio tenía que ser exclusivamente para Andalucía... ...pero bueno, con la aceptación que ha tenido... ...pues la exportamos a toda España, al resto de España... ...¿vale? Son las dos máquinas principales de Unidesa... ...y poco más puede decir, los números ya lo sabéis... ...funciona a las mil maravillas... ...y nada, animaros a la promoción de comprar dos máquinas con el jamón.